¡Hola amigos! Bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde la iluminación navideña de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Acompañadme en esta aventura navideña. ¡Vamos para allá amigos! Tenemos castillos de la época medieval, guerreros y caballeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para allá! 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 Viene el Encantador. Y al rey Arturo. El gato con botas. 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 El gato con botas.